Me dejé este que jamás podré olvidarte Que después era rogarte y a pederte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Cinco cuarenta y ocho La Patrona, noventa y dos punto cinco FM y quinientos setenta AM Marcando nuestro territorio Quiero tocar tus manos Quiero mirar tus ojos Quiero besar tus labios Quiero besar tus labios Quiero besar tus labios